En la vida está permitido tener miedo, lo que no se debe es vivir con él, dejar que te intimide, te venza o te calle. Por eso, hace 125 años tomamos una decisión, enfrentarlo. Lo hicimos apelando a la verdad, lo que nos ha permitido registrar noticias buenas, malas y muchas que no hubiéramos querido publicar. A atreverse cuando nadie más lo hizo, nos llevó a recorrer un camino duro, lleno de amenazas, dolor, pérdidas y tropiezos. Un camino que construimos solos, pero que al final nos hizo fuertes, nos dio una voz, libertad, credibilidad, otro punto de vista, nos dio independencia. Cumplimos 125 años. El espectador, el valor de la independencia.